y mientras más anuncios hay aquí hay unos hechos concretos doctor Fernando y es que van 12 masacres desde que Gustavo Petro tomó posesión del país como presidente de la república y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué no están con tanta vehemencia los petristas condenando las masacres? ya no tienen que echarle la culpa al gobierno de Duque ya tienen gobierno propio entonces ¿por qué no asumen la responsabilidad? ya no dicen nada ¿esas masacres cuentan con la de Cartagena? la última en Cartagena con dos muertos y dos heridos? no señor, no cuenta con esa entonces ahí tenemos pues el problema hay una masacre me imagino que está así la masacre en Cauca con tres jóvenes indígenas asesinados sí señor, eso sí que ocurrió hace dos días sí señor sí señor lo tengo en Cartagena ese no forma parte de la cifra qué horror no olvides activar la campanita y suscribirte a mi canal Net Noticias para los mejores contenidos y noticias de América Latina y el mundo ¿qué horror? ¡¿qué horror!